Música Ser bilingüe, trilingüe, manejar 4, 5, 6 lenguas más, aparte de la nativa, no solamente le va a permitir a usted conectarse con el mundo, poder comunicarse, tener mayores y mejores experiencias en el plano personal y profesional, sino que también es algo que estimula muchísimo la creatividad y la autoestima. Hay preguntas a través del Twitter y con esto voy cerrando ya los comentarios que nos llegaron por el día de hoy. Miguel Rodríguez dice, soluciones monolingüísticas o monolingüismo. Buenos días, ¿por qué si un estudiante de bachillerato ve inglés durante 5 años? No aprende nada, pregunta él. Bueno, lo que decíamos más temprano, el inglés que se enseña en el bachillerato lo llamamos inglés instrumental y esto surge desde que se diseñaron los programas de inglés, no sé hasta qué punto los revisa el Ministerio de Educación, porque se esperaba que un país en vida de desarrollo se formara instrumentalmente a los estudiantes para que luego fueran a estudiar ingeniería, medicina, carreras, que son las que ayudan a un país, o al menos la idea que se tiene, ayudan que un país evolucione. Esto estamos hablando de los 70 para acá y seguimos donde estamos. Pero el inglés que enseña en bachillerato es inglés instrumental, quiere decir, se enseña a leer, comprensión lectora y se enseña a traducir y se enseña la gramática. ¿Cómo debería ser? Pero no se enseña a hablar. ¿Cómo debería ser? ¿Cómo debería ser? Obviamente el método que llamamos comunicativo. O sea, es totalmente lo contrario. Tú tienes que enseñarlo a hablar y a comunicarse y en un segundo plano dejar la dependencia, por ejemplo, de la lengua madre de traducir para entender y la dependencia incluso de la gramática. Eso suena arriesgado. Eso es lo que nos pasa a la mayoría de los latinos cuando vamos a un país de habla inglesa, que tendemos a traducir textualmente como hablaríamos en español y está totalmente errado. Tú hablabas de técnicas de estudio. La primera técnica tiene que ser evadir, depender de la lengua madre para entender la otra lengua. Es decir, si alguien te dice, hello, how are you? Tú dices, hello, how are you? ¿Cómo estás? Fine, thank you. O sea, mientras tú estás traduciendo, hay un tiempo allí que es embarazoso, en la otra persona está ok, la respuesta. Entonces hay que aprender acción-reacción. Y eso sí implica técnicas de repetición incluso. Y eso lo da la práctica. Eso lo da la práctica. La conversación sobre todo. Y si vamos al lado práctico de eso, muy raras veces tú tienes la oportunidad de encontrarte un nativo para hablar con ellos. Pero tú te puedes recrear un espacio nativo escuchando música en inglés. Exacto. Ahorita quienes tienen televisión por cable pueden colocarle subtítulos en inglés o escucharle en la lengua original la película. Por internet puedes consultar muchas cosas directamente. Estoy hablando del inglés, que es mi área, pero incluso en los otros idiomas. Cuando en los 80 no había internet, la gente que estudiaba alemán en la escuela dependía de que les entregaran una revista de Spiegel, que era una revista que nos entregaba la embajada. Y bueno, ahí está para que practiquen, pero no había internet para consultar. Hoy incluso el alemán tiene muchas fuentes para consultarla. O sea, el problema es cómo sistematizar todo esto. Claro, las estrategias. Es que el método funcional comunicativo existe en las escuelas para la enseñanza del español, la enseñanza del inglés. Pero se ha mantenido la tradición del gramaticalismo en la escuela. Y si tú estás enseñando gramática, no estás logrando hacerlos competentes en todas las habilidades del lenguaje, que es hablar, escuchar, leer y escribir. Entonces, recuerdo mucho a lo que hablaba el director de la escuela, Castelli, el profesor Castelli, que tenía una frase que decía, hay que darse el baño cultural. Y le recomendaba a los estudiantes que sus vacaciones procuraran, bueno, antes, procuraran viajar al país donde se habla la lengua que están aprendiendo, de manera que puedan soltarse, adquirir la cultura. Hay mucha gente que va ya graduado con honores y cuando sale al ruedo se queda, ¿qué me está diciendo? Claro. Por lo que él dijo de, hablas como un libro, le dieron a una en Italia. Pero no todos tienen esta posibilidad. Y entonces entramos otra vez a la limitación de los costos. Decíamos que en Venezuela una buena enseñanza, quizás del idioma inglés, por ejemplo, la dan solamente instituciones privadas. Y frente a todo esto han surgido una gran cantidad de aplicaciones gratuitas que hoy, a través de las redes o vía online, pues están enseñando poco a poco a la gente a ir manejando otros idiomas, no solamente el inglés. Por ejemplo, y esto es muy oportuno el comentario que hace Claudio Luis Aldana, Soluciones Monolingüismo, ¿qué opinan sobre la enseñanza por medios online? ¿Es efectiva, profesor? Conozco personas que usan, que es muy popular, y se han acercado a mí y decían, mira, estoy utilizando el programa, está muy bien. Uno interactúa con personas del resto de Latinoamérica, principalmente, venezolanos también. Estas profesoras en inglés que les ofrecen, están allí, pueden ser virtuales o reales, pero sí están allí las 24 horas del día cuando lo necesites. Pero la curiosidad, y también ocurría cuando el otro método que está de moda era una institución que te ofrecía ir a sus instalaciones y trabajar en una computadora. Al parecer, y no es defendiendo nuestro gremio, el docente sigue haciendo falta, incluso en estos cursos online. Este compañero que me decía que le está pagando este curso online y que le parece muy bien, pero que a veces tiene dudas y no se las responden inmediatamente o simplemente le dicen, eso no importa, lo importante es comunicarse. Eso es cuando llevas el método comunicativo al extremo, ¿no? Estamos hablando del método instrumental al extremo y ahora es el comunicativo al extremo. Lo importante es comunicarte. No sé si se recuerdan, y se me cae la cédula, el método israelí. Era un método que en tres meses te garantizaba que hablabas inglés. Bueno, justamente dice John Edgar Muñoz, excelente programa. La gente no debe caer en esas ofertas engañosas de aprender a hablar inglés en 72 horas. Magia no hay. Y recuerdo yo cuando estaba muy pequeña, inclusive no sé si fue mi mamá o mi papá que llevaron a la casa una colección de cassettes para colocar mientras dormías. Sí. Sí, sí. ¿Cuán efectivos eran esos métodos? Claro, dicen que te va entrando en las neuronas y tú vas adquiriendo. De hecho, si aprendes la lengua pequeño y luego regresas, dejas de hablarlo y regresas. En 15 días me dijo un, cuando yo estaba en los Estados Unidos pasando trabajo por aprender el inglés para la maestría que estaba cursando en ese momento, me dijo, no, yo lo aprendí en 15 días. Y yo, madre de santa, dije yo, en 15 días, entonces, ¿yo qué tengo? Y era que él había vivido unos años en su adolescencia y lo que él lo tenía era dormido. Lo recordó. Inmediatamente lo activó. Revivió todo aquello. Exacto. ¿Cuáles son las mejores estrategias para aprender a hablar una segunda lengua? ¿Por dónde hay que comenzar? ¿Cuál debe ser la motivación de la persona? Y sin lugar a dudas, ¿qué es lo que se requiere para aprender una nueva lengua al 100%? Tú tienes que buscar un propósito, ¿no? Debes tener un objetivo claro de que, ¿por qué me atrae este idioma? Ocurre con el inglés, que se inscriben muchas personas en nuestra extensión, nuestros cursos de extensión, y se inscriben no porque quieren, sino porque deben hacerlo. O sea, desde la empresa le dicen, usted debe aprender inglés. Y entonces van ya en contra de su voluntad. En cambio, que también di clases de italiano en la escuela, el que estudia italiano siempre llegaba con un argumento distinto, ¿no? Me gusta la gastronomía y por ahí le llegaba. Me gusta el deporte, me gusta la cultura. Y cuando le llegas por un argumento muy trivial, como puede ser la moda, o muy profundo, como puede ser la filosofía X, tienes una razón de ser, tienes un motivo muy claro para estudiar. Yo creo que debería empezar por ahí. No lo haces porque tienes que hacerlo, sino porque lo quieres hacer. Y porque esas dos horas que te van a dar en el instituto no van a ser suficientes. Entonces, si es gastronomía, tú vas a salir de allí y vas a empezar a buscar, y la internet para eso es fabuloso, voy a buscar recetas en italiano y las bajas y las pones en práctica y ves videos en YouTube. O sea, hay una gran gama de cosas para hacer, pero necesitas un propósito claro. No aprender inglés porque es obligatorio, sino porque de verdad me va a llevar a una mejor posición en el trabajo, o sea, valorarlo un poco más. Pero ahí está la diferencia entre el interés, siempre he tenido interés en aprender otra lengua y la necesidad. Cuando es necesario, tú adoptas la aptitud para aprender. Por ejemplo, en la escuela, el incremento de la demanda por estudiar idiomas en Fundeim, que es una fundación que da cursos de idioma, se ha incrementado enormemente. Primero, porque parece que son los menos costosos del mercado. Ahí tomen notas, segundo ahí. Y segundo, porque ofrece una gama de lenguas. O sea, son cinco lenguas, inglés, francés, italiano, portugués y alemán, que son las que se estudian en la escuela. Cualquier persona puede ir a hacerlo en un horario determinado. Y esta situación, país que estamos viviendo, que se nos van los hijos y hay que irlos a visitar, entonces yo quiero comunicarme allá y vienen a aprender distintos idiomas. Sobre todo, el mayoritario es el inglés. Hay una demanda como de 15 mil personas por entrar en cada cohorte, que duran dos meses, algo así, los cursos, y solo pueden entrar 600 en cada oportunidad. Ya para cerrar, ¿qué les dicen brevemente, 15 segundos, a quienes se resisten hoy al bilingüismo o al multilingüismo? Bueno, yo les diría justamente que se busquen, o sea, que sean curiosos y traten de experimentar, porque el idioma es una excusa para abrir una puerta a otro mundo, ese mundo que nos dice Wittgenstein. Entonces, abran esa puerta y vayan, diríjanse, que no va a ser una caja de Pandora si ustedes se proponen algo. Yo quiero ir a esta parte gastronómica, quiero entender las películas de vaquero en inglés. Y con ese propósito claro, luego vas a buscar las herramientas y siempre créense un grupo de amigos que hablen el idioma, porque esto, a fin de cuentas, un idioma es un medio de comunicación. Uno solo no la va a disfrutar tanto como acompañado. Cierro yo con una anécdota muy breve antes de nuestras recomendaciones para quienes están interesados en, bueno, ¿cómo hago para comenzar a aprender una segunda lengua? Una vez andaba un gringo, como le llamamos muchos hispanos, a estas personas que no hablan español, por la calle dando tumbos, hablando en francés, en alemán, preguntando quién lo podía entender y quién lo podía ayudar. De repente se consigue con una persona que dominaba un poco el idioma inglés. Lo llevó hasta su hotel, se convirtió en su amigo y años más tarde, esa persona se convirtió en el principal distribuidor en su país de ese gringo que vendía productos electrónicos. Allí se los dejo, piensen en eso. Me despido, recuerden que el ejemplo comienza por casa. Siempre es mejor ser parte de la solución que del problema. Aquí nuestras recomendaciones y nos vemos mañana.